de los Estados Unidos. Vamos a ver Lindsey Horan que vuelve a llevar la cinta de en los Estados Unidos. 84 grados la temperatura Fahrenheit y es... Estamos en Fort Lauderdale, en la cancha del Inter Miami. Un detalle no menos pesada la tarde. Aquí vamos con el comienzo del partido. Horan que dejó para atrás y este pelotón que se perdió la última Copa del Mundo y casi por todo el año futbolístico. Llegará este centro que llega... ¡Ah! Derró la salida. Aquí viene Casey Kruger jugó el otro día un rato contra Colombia para Rose Labelle venía. Aquí llega el primero de Sofía Smith. ¡Sofía Smith! ¡Gol! 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 De Estados Unidos ¡Qué buen pase de Trinity Rodman! Levantó la cabeza ¡Qué buena! Y del otro lado aparece aquí Emery Fox el pase para Rose Labelle de Zurda afuera el remate de Rose Estamos en las variantes tácticas y hemos visto movimientos súper interesantes como Trinity Rodman se viene a la derecha Sofía Smith baja como... China que tiene seis futbolistas que juegan en el extranjero Nunca se pudo acomodar por aquel costado de Melo para Trinity ¡Va Smith! ¡Smith al arco! ¡Peor el travesario luego del debío de la arquera el remate de Sofía Smith cerca del segundo Estados Unidos Muy buen zurdazo metiéndole ahí con todo venía a mucha carrera con mucha velocidad mete con la pierna izquierda un gran... ¡Sofía Smith! ¡Será el segundo! ¡Viene! ¡Tapó la arquera! Pelea por el balón a Vidal Camper que comete Muy buenos reflejos le quita el segundo Matt Crocker el director deportivo de US Soccer de tres jugadoras ahí con el balón medio trompicado pero ya que le había quedado el balón a modo para disparar lo dispara muy sencillo aquí viene Trinity Rodman engancha pasa al área sacó el remate débil a las manos del arquero espera Emily Zones para Casey Kruger buscará la última línea para tirar el centro ahí va cruzaba bien para Sabana de Melo 13 de hoy esperando el centro el toque atrás es bueno para Rose Labelle con la... derecha le pegó la... de Aliza Nair el centro despejado por Emily Zones Rose Labelle y a correr que nos parece interesante Rodman en el centro al corner Gran Bretaña unificada la única posibilidad que tienen las jugadoras escocesas de formar parte de... Rose Labelle que va para afuera queda para la derecha el centro a las manos engancha en el centro de Zurda al segundo palo Lindsey Horan Sonnet pide por el medio de Melo goles que no vuelven el que se acaba de perder con el arco vacío Sofía Smith volverán en este partido porque mucho más Estados Unidos de no creerse la que acaba de fallar Sofía Smith la balón el balón más fácil que va a tener porque le queda ahí Sofía Smith tiene el arco de frente de Melo tocaba para Sonnet ya es de Suecia el centro la del Suecia que es rival casi fijo va Sofía Smith levanta la cabeza sacó el remate y afuera la tiró frente al arco como no fue gol no sé la confianza vas perdiendo la confianza después de esa que falló en esta hace muy bien el agua Moultrie Thompson que fue la más joven del mundial en la selección se queda con la pelota la tiró para Smith falta no está que os saque de meta adentro será fuera de lugar no no sabes que venía entrando bien y toca en la cabeza de la defensora estadounidense por eso no no había fuera de lugar pero tuvo intención de jugar la del recuerdo más que del regalo ahí va Steve Rockman tirando la diagonal balón en el medio Germa que corta Sonnet que la saca de la camisa yo creo que es perfecta hablábamos antes de la del anuncio de las posibles que era Laura Harvey o Emma desbordar y tirar a ver el centro si llega ahí va afuera la tiró la boca ahí vino el centro cayó por el segundo palo para U eso fue lo que le dio el salto ¿no? de acuerdo sale con el número 25 Juan entra con el número 7 también Juan y sale con el número 20 parece Casey Kruger aquí está Joe sacó el remate recuesta sobre la derecha Yu para quedarse con la pelota buena primera oportunidad ahí controlando el balón se abre el espacio y mete el disparo que muy bien recuesta la guardameta Roselabelle para Joe en el primer tiempo Lindsay Gorón para Joe gol 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 estados unidos Lindsay Gorón lo hizo 2 a 0 un centro porque hay que decirlo es un centro y no sé si es falta de Joe vamos a verla pelota para Laveo parecía buena esta para Joe el centro cayó en el corazón del área chica y el rebote termina en las manos de la arquera Yu que buena pared muy buena la pared ahí llegando a fondo el centro que va con mucha potencia y nadie puede ahí empujarla al fondo de las redes la combinación es que estuvo aquí en la jugada del punto penal fichado que bien cabecea el como se eleva le pega la pelota pero gira demasiado nada más la rosa y por eso no le da mejor dirección y quien más entró Kofi con el número 4 Kofi y se fue SONET el cabezazo el cabezazo de Trinity Rodman afuera gambetear uuuh metió una plancha después si bien la jueza centro de pecado larguera uuuh que cabeza se falta otra vez la segunda y en el centro y en el centro y en el centro será tiro de esquina por mucho tiempo lesionada Mitch first estaba llegando por aquel costado Kruger con esta incorporación va a llegar y generar muchos más jugados que buen centro estaba jugando el primer palo ahí está Kruger y porque viene el show mano a mano gol Trinity gol 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 de Estados Unidos lo hizo Trinity Rodman cerrando por aquel costado se hace una muy buena jugada aquí viene Perch contra la última línea bien la arquera con el pie despejándose como son dijimos fue la más joven del grupo que llevó Andorovsky ya tiene trabajo